en Mar del Plata, es Mirta Legrán, que es un capítulo aparte. Mirta Legrán acaba de llegar a Buenos Aires a las 17.30 horas, o sea, mientras nosotros estábamos acá en el programa, ella estaba volviendo en la ruta y bueno, ya está, ya llegó a su casa, ya está ahí instalándose, desencillando como quien diría. Pero lo cierto es que habíamos comentado que Mirta todos los años se pone al hombro el tema de la gala solidaria que se realiza en el Hotel Costa Galana para recaudar fondos para el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Bueno, en esta ocasión tan especial, con toda la fiebre mundialista, con toda la messimanía, habíamos contado que ella se comunicó con Celia, con la mamá de Messi, y que Celia le contó que la admiraba mucho a Mirta y le hizo llegar una remera autografiada por Messi, que se la gestionó Mirta, ya pensando en la gala, y enseguida la remera se materializó. Y Mirta, en vez de quedarse con la remera, que en este momento una remera firmada por Messi no tiene precio. Es bueno, me quedo, duermo con ella. Duermo con la remera. Bueno, Mirta, ¿qué hizo? Obviamente la donó, y era como, si bien era una gala de beneficio para recaudar fondos y todo, la subasta era la de la camiseta firmada por Messi, obviamente. Y qué viva que estuvo Mirta, además, de entender por dónde podía pasar el atractivo y que, insisto, con toda esta fiebre mundialista, en vez de por ahí, no sé, subastar un Rolex, mirá lo que te digo, en este momento subastás una remera firmada por Messi y vale mucho más. Yo le hubiera pedido dos, porque subastó una me quedó con la ronda. Yo creo que le va a llegar, sabiendo que una de las subastas le va a llegar. Y que aparte que lo hizo con un fin solidario, como estamos viendo ahí en imagen, que, insisto, que es un evento que se hace todos los años y que tiene por objetivo, bueno, recaudar estos fondos para comprar maquinarias, insumos médicos del Hospital Materno Infantil, donde además Mirta es madrina honoraria. Entonces, además, ya el hecho de que esté Mirta es un imán para el evento, ¿no? Obviamente. Que además hay famosos, muchos de los que están en las obras de allá de Mar del Plata también aprovechan Iván, cada uno colabora con lo suyo. Incluso se pudieron ver imágenes de, por ejemplo, compartiendo en la mesa, que ahora seguramente las vamos a mostrar, por ejemplo, Guillermina Valdés, que fue con Lolo, y estuvieron, bueno, compartiendo mesa. Bueno, vemos ahí también a los grupos, ¿qué estaba? Estaba Gabornes. Estaba Nito, estuvo Cecilia Milone, me parece que estaba cantando. Cecilia Milone, ahí estábamos viendo la remera. Ahí estaba firmada. Sí, ahí está firmada por Messi. Estuvo Radagás haciendo show de magia, por lo que veo. También. Bueno, fíjate que ahí está lo de Lolo y lo de Guillermina, que también te comentaba recién. Y Mirta, que insisto, que es el imán. Bueno, ¿vieron que la enmarcaron toda la remera que recién lo pedíamos ahí en imagen? Bueno, lograron recaudar 11 millones de pesos. Qué bien. Recién hablabas del pase más caro. Definitivamente, esta es la remera más cara de la selección. Una remera de la selección que se pagó 11 millones de pesos, creo que ya es récord, de alguna manera. Pero bueno, tiene todo este fin solidario, de alguna manera, y que une y linkea a Messi con esta gala, con el poder hacer, en definitiva, una obra de beneficencia. Y Mirta Legrán, que insisto que todos los años, pase lo que pase, ella está en Mar del Plata. Como decíamos la otra vez, aprovecha, se toma unos días, aprovecha para ver teatro, que es algo que a ella le fascina. Encima, sin el compromiso de hacer el programa, porque te acordás que antes Mirta hacía todo el mismo itinerario, pero con la exigencia de un programa diario. Bueno, ahora ya por ahí liberada de ese compromiso, de todos los días tener que hacer el programa, se puede dedicar solamente a veranear, disfrutar, ver obras, y en este caso, hacerlo de la gala solidaria. Capítulo aparte, el tema de la vuelta de Mirta a la televisión. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno. Todavía, o sea, uno entendería que está todo ok, que hace más foro verde, ayer Pepe Ochoa, incluso, su host digital, medio que se le escapó. Y cuando uno le hace la repregunta, bueno, bueno, hay que ver, como que no, 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 no quiso terminar de darlo por hecho. Pero si al host digital ya lo contactaron para volver a retomar las riendas de la cuenta de arroba a la mesaza, entonces digo, si ya te convocaron es porque ya está previsto que Mirta vuelva. Bien, lo cierto es que al día de hoy todavía el tema es que el contrato no está firmado. Espero no estemos entrando en el primer capítulo hoy, ya te digo, primero de febrero, en el primer capítulo. Ay, no, lo que fue el año pasado. De lo que fue el año pasado. No, 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 no. Que decíamos, hoy se firma, no, no se firma. No, que la semana que viene. ¿Ah, sí? Que intervino Rottenberg, que intervino Nacho Viale. Estamos en la rica de su cumpleaños, encima. Claro. Entonces no estaríamos necesitando otro año como el 2022. Ay, qué horrible. Para que... Ay, qué horrible, Mirta. Qué horrible, querido. Para que Mirta pueda volver a televisión, porque además de número realmente le fue muy bien para los números que se están manejando en la televisión. Sí. Sostuvo el mano a mano con PH, que realmente era la gran competencia, y lo logró sostener. Mirta también venía de dos años y pico de estar totalmente ausente de la pantalla, y había como que, viste, volver a poner en marcha los motores. No fue algo sencillo. Entonces, de alguna manera, la vuelta de Mirta resultó, para lo que se esperaba, ahora si se esperaba que Mirta haga 20 puntos, no iba a pasar, digo, pero porque también hay que ver todos los números de la grilla en general, digo, de lo que está sucediendo. Pero lo cierto es que Mirta funcionó muy bien, funcionó muy bien esta interacción que hicieron en redes, esta incursión de Mirta en redes. O sea, hay que entender que estamos hablando de una persona de más de 90 años que está presente en TikTok, digo, ya me parece un montón, y que ella se anime, y que de alguna manera, ¿no?, como que dé el visto bueno. Y por ahí que diga, bueno, a esto sí, a esto no, cuando le ofrecieron hacer el challenge, cuando le ofrecieron hacer la coreo, bueno, por ahí eso dijo que no, pero otro montón de cosas dijo que sí. Entonces, está completamente allornada, está en tema de todo lo que pasa, está sobreinformada, te diría. Entonces, bueno, la vuelta de Mirta, espero que este 2023 la encuentre, de alguna manera, mucho más diligente de lo que fue el año pasado, que fue una tarea titánica, una remada en cemento, y que finalmente llegó y que funcionó. Así que Mirta, por ahora, ya calculo que instalada en Buenos Aires, iniciando la negociación con Canal 13. Genial, bueno. Esperemos que sea todo mucho más fácil. En este 2023, ¿nos vamos a un corte después del corte?